¡Adiós! ¡Adiós! Ahí va la loma del mar, me dicen los que la vieron Y ya de fuerza me han sido, ya mis burros se murieron Pero la loma del mar, me dicen los que la vieron A mí ya ni fuerza me hace y a mis burros se murieron Y dice, chata, te lo decía Si no fuera por la lava, aquí no se amanecía Se me dice que sí, que sí, se me dice que no, que no Se me dice que tu marido no te quiere como yo Lo sabidara Barrio San Juan de Dios, barrio de las suadrucinas Si no fuera por la lava, aquí no se amanecía Se me dice que sí, que sí, se me dice que no, que no Se me dice que tu marido no te quiere como yo Allá para el amigo que nos ha interesado de México al final Al prepararle a Guanajuato El grupo volcán, Guanajuato Los águilas Siguen sonando Eso se llama Caporolito para seguir bailando en esa noche Ay, que va de nuevo, sí que se llama Caporolito Báinale porque ya nos vamos, báinale porque ya nos vamos Se llama Caporolito, lo tenemos para todos ustedes Música Vítenme y tranqui Los águilas Los águilas Los águilas Los águilas Los águilas Bailes y jaripeos, Guanajuato Y lo salud, y lo lacer, túmbalo, y lo tumbé, échalo un bretal, se le echen Bótale hombre, que le bonten, que pote al hombro, brinca las trangas, la menquen Echala afuera, se le echen, yo va cabrezo, eso lo sé, ahí si no sabes enseñar Ea, 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 muchachos, se llama el tono, no se lo dejen llegar Porque sé, tú eres muy bravo, o no se vaya a revolcar Hoy les mandaré el capote, pa' que no puedan torear Vámonos a Dalas Cegas, tómate ¡Súmase! ¡Súmase! ¡Losotras de Tijuana! ¿Dónde están los de Tijuana? ¡Tijuana, Tijuana! ¡Vámonos a los que vienen de Tijuana en esa noche! ¡Súmase! ¡Vámonos a los que vienen de Tijuana en esta noche! ¡Vámonos a los que vienen de Tijuana en este momento! Porque la colorama y el torito se enamoró Porque la colorama y el torito se enamoró No se considera rica y su padre se era un toro No se considera rica y su padre se era un toro No se considera rica y su padre se enamoró Y lo asalo, ya lo lo se, tómalo, ya lo tombe Éxalo en verdad, se le eché, mota el hombre Le puté, capa el hombre, lo capa tiene Brinca las franjas, la vique, se le eché No te abren, eso no sé, ahí si no sabes enseñaré Ea, 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 toma, 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 torito, toma Torito de la barbárica, si quieres caminarse a mi vique Donito brinca las trajes, papá tono que hay ayer Papá tono que lleva, mi pensamiento va y viene Y que yo como el donceña, te vivo en un jacatito Por fuera de la muralla Los Ávila Los Ávila Ahí están los que querían los saxofones mágicos en esta noche Para todos ustedes, completamente en vivo Como ustedes los vieron a través de Facebook De cualquier plataforma digital en esta noche Estamos enviándolos completamente en vivo A mis amigos que vienen de la Unión Americana Los que radican en gran parte de la Unión Americana Y el mayor de los tiempos allá en la Unión Americana Desde aquí les mandamos un saludazo muy especial Amigos allá en Forbord, Texas Amigos allá en Huayco, Texas A mi comparito que dice que le mandamos un saludazo A la raza que se quedó allá en Melito, Lisbon, Florida ¿Verdad que sí? Aquí les saludamos desde aquí Desde el Mediositio, Sila, Guanajuato, Raza Allá para que le pase el regadito a su familia A los familiares que están en la Unión Americana Próximo, próximo viernes 22 Allá nos vemos en lo que viene siendo La Plaza México de Forbord, Texas Y el día 23 estamos por allá En lo que viene siendo Sur Carolina El próximo 24 estamos en la R3 de Austin, Texas Allá para que la gente que está radicando en la Unión Americana Se dé también la oportunidad de escuchar nuestra música Porque es la que traspasa fronteras Y esto, esto es lo que apenas Y lo que anda pegando a gusto Cuando se lo enviamos, dice ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡De libertad ya! ¡Eso! 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 ¡Muchos! Saludos. 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 ¡Fuérrense! 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 Vámonos a Rosas de Pardo Los Rosas de Saucillo Bien, rey, saludo Los Rojas, rodito Saludos a Rosas de Pardo 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 Bien, continuamos, continuamos, no pierda el paso, no se vende la parejita compadre, vamos a seguir bailando. Bien, continuamos, continuamos, no pierda el paso, no pierda el paso, no pierda el paso, no pierda el paso. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Papilla, cabrón de pollito, saludazo, definido. Para que te dejo aprieta, para que te lo comencemos. Abrazo en el cuarto segundo. Me pique para el chícharo. Un saludo para los otros, más gracia. Bonacita, que nos acompañe para los bocitas del pueblo, saludazo. Para el turri, para ellos, saludo. ¡Y eso! Por los terminales, vivos papáquenos. Por la familia Hernández Ortiz de Pueñitos. ¡Y los amorteados! ¡Y los amorteados! ¡Y los amorteados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y los amorteados! ¡Y los amorteados! ¡Vamos! ¡A la raza de Monterrey, mi primo! ¡A los tocobos de veradito! ¡A Cerrado, Florida! ¡A el corazón! ¡Troquillo, te lo complaceamos! ¡Con la roca del boño negro! ¡Se soledad! ¡A la paz, hermanos! ¡A la paz, saludos! ¡A la raza de San Marcos y la raza de San Pancho! ¡Saludos, primo! ¡No diré mucho nada que salga de la Reserca Rizal! ¡Saludos! ¡A la de San Marcos y la raza de San Pancho! ¡Saludos! ¡Mérbalo! En cuento, doctor Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.